¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no puede ser. El cerebro tiene demasiada información después de la herida. Es como si entrara en bucle con la información y ahora estuviera sufriendo los síntomas postraumáticos. ¿Y por qué no estáis atados vosotros? Te has portado mal. ¡Hasta luego, idiotas! Te han castigado. ¿En serio? ¿Cómo te sientes? ¡De puta madre! ¡No te jode! ¡No te jode los pulmones! Yo creo que deberíamos... ¿Debería qué? ¿Eh? ¿Debería qué? Estoy hasta el coño de que todo el mundo me diga lo que tengo que hacer. Estoy harta de agachar la cabeza. Mi padre. Los idiotas de mis hermanos. Los putos amantes de mi madre. Los tutores del instituto. Los anuncios de Instagram. Los carteles en las calles. El puto trabajador social. Y ahora tú. Ahora tú. Que te jodan, chaval. Y que os jodan a todos. Y que jodan al puto juego de mierda ese. Al puto dolor que tengo en los pulmones. Y al puto dispara que me han dado. ¿Por qué sabes qué? Me valgo por mí misma. Y no necesito a nadie. ¿Me oyes? ¡Me puto valgo por mí misma! Podría haber muerto Gil Poyas. Ya, pero es que soy muy lento. Además, los muertos no se quejan, ¿verdad? ¡No! Nos saldremos de aquí. ¿Están viendo ustedes este holograma? Tenemos que trabajar juntos. ¿Lo entiendes, puto pijo? Es que el experimento ha salido mal. Si están viendo ustedes este holograma, es que el experimento ha salido mal. Como me vuelvas a tocar, te arranco la puta cabeza. ¿Me has oído? Si están viendo ustedes este holograma, es que el experimento ha salido mal. A mamarla. Si están viendo ustedes... Está empezando a caer fatal este imbécil con cara de duende. Vamos. Ok, es el tiempo que nos queda. ¿Para qué? Para que se acabe esta mierda. De juego, qué sé yo, no sé. Que no, que no es lógico. ¿Y luego qué? ¿Morimos? Si ella se ha muerto y luego ha resucitado. ¿Cómo explicas eso? Si alguno de nosotros muere, volvemos a empezar desde el principio. Que no, que no es así, que es que no es así. Y yo atado y vosotros no. La cuenta atrás se ha dividido en dos. Vale. Vale. ¿Y entonces qué? O sea, no sé. No sé. No sé. Lo único que creo es que nada bueno puede pasar cuando ese tiempo se termine. Hay que darse prisa. Porque los umpaloompas de negro de ahí fuera siguen miquilando. Así que ha disparado. ¿Dónde vas, idiota? Quita de aquí. ¿Dónde vas? ¿Es que sois idiotas o qué coño os pasa? Y tú el primero con tus vídeos de mierda en internet hablando de cosas que no tienen ni puta idea. ¿Qué te crees más listo? ¿Te vas a hacer más famoso con eso? Pues a ti lo que te pasa es que eres un flipado de mierda, como todos los youtubers. ¿Por qué no estabais atados vosotros? ¿Qué mierda está pasando aquí? Que sois muy lentos y por eso me he tenido que escapar corriendo por la salida. Corro mejor que vosotros. Os disparo mejor que vosotros. Y pienso mejor que todos vosotros juntos. Coño y ya. Verás,uda. Los necesito. Que os jodan. Que os jodan. Espera. Tengo un plan para salir de aquí. Es imposible. Es imposible. ¿Cómo vamos a salir si los soldados nos detectan al movimiento? Por eso. Saldremos a movernos. ¿Sabéis jugar al escondite inglés? Creo que empiezas a ver de qué va toda esta mierda. Ninguno de nosotros estamos acostumbrados a trabajar en grupo en nuestras vidas reales. ¿Cierto? Ares ha sido castigado por individualista. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? Premios y castigos. Un reflejo de nuestras vidas. Está claro que nos han traído aquí para aprender. Y yo no pienso morir otra vez hoy. Apuesto a que si actuamos colaborando y en grupo, ganamos la prueba. Así que, este es el plan. Ares avanzará por la derecha del almacén atrayendo los disparos de los soldados. Iris desenfunda, apunta y los distrae por la izquierda. El tiempo que esos mierdas tarden en reaccionar servirá para ganar distancia. Mientras tanto, nosotros avanzamos paso a paso, en línea recta y por el centro de la nave hacia la salida. Una vez les tengamos bien cerca, solo queda... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Déjame revisarte. No, si no es nada. No es grave, ¿no? Duele. Lo siento mucho. Mierda. Mierda. La puta madre. Vamos a encontrar ayuda, ¿vale? Pero si no te fuera... Chicos. No hay vida. No hay vida. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.